Trabajo social en el municipio de La Verá de Acaldas, varias entidades públicas y privadas se unieron para mejorar la calidad de vida del habitante de calle. Trabajar por todos los ciudadanos es la labor que desde el enlace municipal de sustancias psicoactivas de la mano con diferentes entidades públicas y privadas, hacen acompañamientos a estas comunidades que son tan vulnerables en la sociedad. Ofrecerles higiene, salud, vestuario, entre otros, son los servicios que se entregaron a 30 habitantes de la calle. Desde la oficina de bienestar social se viene prestando el acompañamiento a los habitantes de calle, tanto a aquellos que son consumidores de sustancias psicoactivas como a aquellos que no lo son. Se les brinda un acompañamiento en el sistema de salud, se les acompaña al médico, se les brinda la atención por medio de las otras entidades, tanto municipales como aquellas que se encuentran a lo largo de nuestro territorio. Tenemos una alianza con la de salud dorada y con el PIC para lo que es prueba de VIH, lo que es prueba COVID y la vacunación de ellos como tal con Secretaría de Salud. También se les hace un acompañamiento en la parte de las EPS, se les ayuda con la cita, se les ayuda con el acompañamiento durante la cita y toda la activación de rutas de atención que se tiene con ellos, tanto a los habitantes de calle como a los consumidores de sustancias psicoactivas. Si de pronto alguno de ellos no tienen EPS, no tienen afiliación, se habla también con Secretaría de Salud para hacerle la afiliación a una de las EPS vigentes aquí en nuestro municipio, sea Adme Salud, sea Nueva EPS, sea también MediMás o sea la que ellos tengan también apertura para pertenecer. En esta primera jornada de atención al habitante de calle Consumidor de SPA del 2021, tuvimos una asistencia aproximada de 30 habitantes de calle Consumidores. ¿Qué entidades se incorporaron? Inicialmente la Fuerza Aérea, por medio de un médico general, de un psicólogo. Tuvimos también la participación de la policía, que nos colaboró con el traslado de esa población de diferentes lugares de nuestro municipio, aquí a la Escuela Caldas. También se incorporó el Hospital San Félix, por medio de un médico y por medio de la trabaja social. Se incorporó el PIC, por medio de una psicóloga y el acompañamiento para las pruebas de VIH. La EPS saludora se incorporó también por medio de la unidad móvil de ingeniería oral y las pruebas también de citología para las mujeres y las pruebas COVID para el público en general. Se incorporó también una sala de belleza que nos ha brindado ese apoyo. Se incorporó también la defensa civil, se incorporó la oficina de deportes, se incorporó también lo que es probablemente la UAE, que es parte del bienestar social, que nos ha prestado con mucha amabilidad este espacio que le corresponde a ellos. Y con mucho amor, ese ha sido un trabajo en conjunto, tanto la administración como los diferentes entes del municipio, para prestar esa atención a los habitantes de calle. Por cierto, se incorporaron EPS, como fue el caso de Nueva EPS y también MediMás.